Te voy a mostrar la tabla de posiciones justamente, porque defensa junto a San Lorenzo, Pato, son los punteros que tiene el torneo, lo que estamos hablando. 13 unidades para ambos equipos, segundos están Huracán, Talleres, Lanús y River, tienen 12, más 5 para el Globo y la T, más 4 para el Granate y el Millonario. Boca aparece con 11, Boca que juega muy mal al fútbol, pero está siempre ahí en la conversación. Boca viste esos partidos que por ahí termina ganando, suma unidades. Después aparecen Newells y Belgrano, con 10 puntos al igual que Rosario Central. Más abajo la Gloria, décimo primero y décimo segundo está Argentinos Junior. Te digo, de los 12 primeros, teniendo 28 equipos de primera, 12 primeros, tenerle a los 3 cordobeses me parece una gran noticia. Sí, mira, estoy viendo si está ayer... Hubiera ganado, era puntero solo. No, 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 no ¡Gracias!